Hola, la puerta de embarque a Cartagena. Cartagena de Indias, 25A. Gracias. ¡A Cartagena! ¡Suba, suba, suba por acá! ¡Le tengo un asiento especial para usted en primera clase! ¡Cámbienme la cara porque igual hay arena y más! Del barrio alto a una vida de barrio. Pituca sin lucas, el dinero nunca hecho la felicidad. Pronto, nueva teleserie, 20 horas por mega. ¡Suscríbete al canal!